Dímelo, doblete, papi. Mira, mañana tengo una rumba aquí en casa. Tú sabes que tú eres familia para que vengas con tu gente. Voy a estar ahí. Cuenta conmigo, papá. Voy con la matrícula. Qué bueno. Vemos mañana, hermano. Bendiciones. Cuídate. Será la magia que tiene en tus ojos y esos truquitos para enamorar. Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar. Que ya no tengo de buscarte y de volverte a besar. Por más que traten de alejarte, baby, hoy conmigo tú te vas. Yo solo quiero que confíes en mí y seas valiente, bebé. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer. Te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer. Tus labios pesas. Bebé, no digas que no. Si solo somos tú y yo. Y se te eriza la piel. Cuando entramos en calor. Bebé, no digas que no. Si solo somos tú y yo. Y se te eriza la piel. Cuando entramos en calor. Señora la poderosa. Mi supernova. La que una sonrisa me roba. Tremenda loba. Solo un beso y calienta la alcoba. Se me pega y me soba. No se incomoda. La baby es una pantera. Yo soy su casa nova. Escápate conmigo. Donde no hayan testigos. Si te preguntan, dile que soy tu mejor amigo. Yo quiero un beso. Tú quieres castigo. Sabes que no te obligo. Te deseo. Siempre te lo digo. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer. Te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer. Tus labios pesas. Es que yo quiero un poco más. De tu rica desnudez. De este sudor de tu piel. Es el que yo quiero probar. Es que yo quiero un poco más. De tu rica desnudez. De este sudor de tu piel. Es el que yo quiero probar. Baby, andamos con los poderes. Ozuna. Mi mente descontrola. Y si la llamo, ella me dice que la busque, que está sola. Que no hay tiempo, pero haciéndolo se demora. Si le fallo, que tranquilo. ¿Y por qué no se enamora? Tranquila. La vida conmigo te la vacila. Que no he visto otra, baby. De tu liga. Esos besitos que me dan gana. De amanecer contigo todas las mañanas. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer. Eso me va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer. Tus labios besas. Bebé, no digas que no. Bebé, no digas que no. Si solo somos tú y yo. Y se te eriza la piel. Cuando entramos en calor. Bebé, no digas que no. Si solo somos tú y yo. Si solo somos tú y yo. Y si se te eriza la piel. Cuando entramos en calor. Señorita de sencillo. Todos lo hacemos por ustedes. Monte Poderoso W. Ozuna. Monte Millo Records. Don Legendario. Fire Químico. Dame Music. Otros niveles musicales. Si supiera que soy yo contigo. Pina Record. Si supiera que me gustas tanto Que me tiemblan las manos Cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo Y para mí es un castigo Ver que no se dé cuenta Se supone que esto no pasará Pero llegan las ganas Y dime quién las frena Se supone que no respondiera Si aparece el deseo Tocándome en la puerta Pero el color de sus ojos Su pelo, su cara Esa mujer lo tiene todo Como no desearla Es el color de sus ojos Su pelo, su cara Esa mujer lo tiene todo Como no desearla No sabes cómo te pienso Pienso, pienso Esto es algo tan intenso Trato de esconder todos mis deseos Cuando te veo Eres mi primer pensamiento del día A mi ritmo cardíaco le encontré melodía Te diré mi secreto Pa' cambiar el libreto Pa' cambiar el libreto Pa' que te quiero amar a tiempo completo Loco, loco, enamorado de ti Sueño con el día que me puedas decir ¿Tú me quieres o me amas? Hice todo para olvidarme de ti Vení con mi mente y no lo conseguí Algo tienes que me amas Es que el color de sus ojos Su pelo, su cara Esa mujer lo tiene todo Como no desearla Es que el color de sus ojos Su pelo, su cara Esa mujer lo tiene todo Como no desearla Ya no puedo disimular Yo sé que entre tú y yo Puede pasar algo especial Baby déjate llevar W Erízame los pelos Dale caramelo El tiburote esperando que muerdas el anzuelo Piensa que yo soy tuyo y que tú eres mía Llego el tigre W A cumplir tu fantasía Hace sueño y te imagino en mi cama No quiero más trama Tú sabes que tu cuerpo me llama Aclara conmigo, yo no quiero ser más tu amigo Siéntate tranquila y escucho lo que te digo Si supieras que me gustas Que me tiemblan las manos Cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo Y para mí es un castigo Ver que no se dé cuenta Se supone que esto no pasará Pero llegan las ganas Y dime quién las frena Se supone que no respondiera Se aparece el deseo Tocándome a la puerta Pero el color de sus ojos Su pelo Su cara Esa mujer lo tiene todo Como no desearla Es que el color de sus ojos Su pelo Su cara Esa mujer lo tiene todo Como no desearla El amor de sus ojos No desearla No duro Hola Tocándome a la puerta Música W Carlos Vives Chihuahua Preciosa Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay que me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Mami dame un poco de lo que tú tienes Mami háblame claro Dime que tú quieres Me da un beso, me suben los decibeles Ella es mi superhéroe, tiene poderes Mi superestrella Mende un beso y dejo las huellas Desde ese día me muero por ella Prepara la paella Abre la botella Dentro de la casa Su brillo destella La rica de mi castillo Caminando por el castillo Con la ropa interior color amarillo Ella se lo merece en el bolsillo Ya tengo el anillo Es muy sencillo Si fallo le pido perdón y mi arrodillo Que lo vives Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Lo hace que yo me enamore Olvide las otras flores Que tengo de mil colores Una florece como tu animal Estoy solo pero con todo No te me escapa ni aunque este mundo se acabe Y cada vez es mi memoria que se grabe Pa' conocer cosas de ti que nadie sabe Somos locos A que no te atreves Haces conmigo todo lo que dices que no debes Lo que tengo es una nota Que hace que me eleve Que me dure la forever Trato de cerrar un trato Donde pongo la firma pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes pulsera lo que pesa mi chequera Vale más que bailar contigo un vallenato Tu boca me intoxicó No tuve que buscar a la proxy Supiste no quedarme sin el boxing Avanza dame la cura para caer en tu sobredosis Hoy te tengo que decir que el amor en ti encontré Que eres tu la mujer que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Digo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Digo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti La revolución W Y Definitivamente eres la mujer de mis sueños No puedo ya disimular No, no Te toco y empiezo a tembarte No, no, no Mírate la ropa Empiezas tú a desnudarte Estamos envueltos Mira si me pides más No, no, no Susados los dos Perdí el control No se va ya Entrego y solo sé Yo te siento Oh, 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 oh Yo sé Que te siento Oh, 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 oh Miiente analiza y me dice que La locura sentir tu cuerpo besar tu boca Sentir tu piel y cuando me tocas Amándonos, haciéndonos uno a los dos Sigo sintiendo ese cosquilleo Y cuando te miro a la cara veo Me está gustándole, está disfrutándolo Y me pide más, soy medicina Que suena a mi cura y me pido todo Solo la que tú me das, yo me das cero Yo empiezo a desesperarme Y me pide más No puedo ya disimular Te toco y empiezo a temblar Y empiezas tú a desnudarte Me miras y me pides más Su lado es un poco Perdí y encontré Me desconoce Que te siento Ella se siente muy excitada y me toca Pone en el suelo la copa sin darnos cuenta Nos quitamos la ropa Sensual Con pasión mi ropa Por encima de mi cuerpo de nombre Mi calor Cambiando de color Sobeteo con ella y el juego está a su favor Amor Yo fui el primero que encontré el sensor De maquillaje y el corrector Se abarra por el sol Y así mismo Ajá Echa pa' fuera tu eratismo Me encanta cuando te desvisto Tiene magia Utiliza el mecanismo No puedo contigo Mamita yo no recibo No hay medicina que pueda a mi cura Y no me curarme No voy Solo la que tu me das Si no me das de lo que Empezó a desesperarme Y no voy Y de maquillaje Si no te pueda a mi curarme No voy Solo la que tu me das Si no me das de lo que Empezó a desesperarme No puedo ya disimular Te toco y empiezo a temblar Empiezas tú a desnudarte Me miras y me pides más Sudados los dos, perdí el control Solo sé que te siento Oh, 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 oh Solo sé que te siento Oh, 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 oh Soy bendecido y afortunado Al tener a alguien como tú a mi lado W-Y-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K ¡Hermano! ¡Bendiciones! Dímelo, doblete, papi. Mira, mañana tengo una rumba aquí en casa. Tú sabes que tú eres familia para que vengas con tu gente. Voy a estar ahí. Cuenta conmigo, papá. Voy con la matrícula. ¡Qué bueno! Vemos mañana, hermano. ¡Bendiciones! Cuídate. Será la magia que tiene en tus ojos y esos truquitos para enamorar. Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar. ¿Qué ganas tengo de buscarte y de volverte a besar? Por más que traten de alejarte, baby, hoy conmigo tú te vas. Yo solo quiero que confíes en mí y seas valiente, bebé. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, me va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer, tus labios besas. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Y se te eriza la piel cuando entramos en calor. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Y se te eriza la piel cuando entramos en calor. Señora la poderosa, mi supernova, la que una sonrisa me roba. Tremenda loba, solo un beso y calienta la alcoba. Se me pega y me soba, no se incomoda. La baby es una pantera, yo soy su casa nova. Escápate conmigo, donde no hayan testigos. Si te preguntan, dile que soy tu mejor amigo. Yo quiero un beso, tú quieres castigo. Sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer, tus labios besas. Es que yo quiero un poco más, de tu rica desnudez. Es que el sudor de tu piel, es el que yo quiero probar. Es que yo quiero un poco más, de tu rica desnudez. Es que el sudor de tu piel, es el que yo quiero probar. Ozuna, mi mente descontrola. Y si la llamo, ella me dice que la busque, que está sola. Que no hay tiempo, pero haciéndolo se demora. Si le fallo, que tranquilo, ¿por qué no se enamora? Tranquila, la vida conmigo te la vacila. Que no he visto otra, baby, de tu liga. Esos besitos que me dan ganas. De amanecer contigo todas las mañanas. Todas las madrugadas estoy en tu casa. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer, tus labios pesas. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Y se te eriza la piel cuando entramos en calor. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Y si se te eriza la piel cuando entramos en calor. Señorita de sencillo, todos lo hacemos por ustedes. Monte Poderoso, W, Ozuna. Monte Millo Records. Don Legendario. Fire Químico. Otros niveles musicales. Si supiera que soy yo contigo. Pina Record. Si supiera que me gustas tanto. Que me tiemblan las manos. Cuando la tengo cerca. No sabe como decirte. Que no me basta con ser su amigo. Y para mí es un castigo. Ver que no se dé cuenta. Se supone que esto no pasará. Pero llegan las ganas. Y dime quién las frena. Se supone que no respondiera. Si aparece el deseo. Tocándome en la puerta. No sabes cómo te pienso, pienso, pienso. Esto es algo tan intenso. Trato de esconder todos mis deseos. Cuando te veo. Eres mi primer pensamiento del día. A mi ritmo cardíaco le encontré melodía. Te diré mi secreto. Pa' cambiar el libreto. Porque te quiero amar a tiempo completo. Loco, 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 enamorado de ti. Sueño con el día que me puedas decir. ¿Tú me quieres? ¿O me amas? Hice todo para olvidarme de ti. Vení con mi mente y no lo conseguí. Algo tienes. ¿Qué me amas? Es que el color de sus ojos, su pelo, su cara es a moverlo, tiene todo como no desearla. Ya no puedo disimular. Yo sé que entre tú y yo puede pasar algo especial. Yo sé que si déjate llevar. W. Erízame los pelos, dale caramelo. El tiburote esperando que muerdas el anzuelo. Piensa que yo soy tuyo y que tú eres mía. Llego el tíguere W a cumplir tu fantasía. Hace sueño y te imagino en mi cama. No quiero más drama. Tú sabes que tu cuerpo me llama. Aclara conmigo, yo no quiero ser más tu amigo. Siéntate tranquila y escucho lo que te digo. Si supieran que me gustas tanto. Que me tiemblan las manos cuando la tengo cerca. Que no me basta con ser su amigo. Y para mí es un castigo ver que no se dé cuenta. Se supone que eso no pasará. Pero llegan las ganas. Y dime quién las frena. Se supone que no respondiera. Se aparece el deseo. Tocándome a la puerta. Pero el color de sus ojos, su pelo, su cara. Esa mujer lo tiene todo. Como no deseala. Es que el color de sus ojos, su pelo, su cara. Esa mujer lo tiene todo. Como no deseala. Y si supone que no. Y si supone que no te adoraba. Y si supone que no se fascinara. Es que el color de sus ojos, su pelo, su pelo. Y si supone que no me importa. Y si supone que no despair. W Carlos Vives Chihuahua Preciosa Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay que me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Mami dame un poco De lo que tú tienes Mami háblame claro Dime que tú quieres Me doy un beso Me suben los decibeles Ella es mi superhéroe Tiene poderes Mi superestrella Tengo un beso y dejo las huellas Desde ese día me muero por ella Prepara la paella Abre la botella Dentro de la casa Su brillo destella La reina de mi castillo Caminando por el pasillo Con la ropa interior Color amarillo Ella se lo merece en el bolsillo Ya tengo el anillo Es muy sencillo Si fue yo le pido perdón Y mi arrodillo Que lo pibes Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Lo hace que yo me enamore Olvide las otras flores Que tengo de mil colores Una florece como tu alma Estoy solo pero con todo No te me escapa Ni aunque este mundo se acabe Y cada vez es mi memoria que se grave Pa' conocer cosas de ti Que nadie sabe Somos locos A que no te atreves Haces conmigo todo lo que dices Que no debes Lo que tengo es una nota Que hace que me eleve Que me dure la forever Trato de cerrar un trato Donde pongo la firma Pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes Pulseras Lo que pesa mi chequera Vale más que bailar contigo Un vallenato Tu boca me intoxic No tuve que buscar a la proxy Supiste no quedarme sin el boxing Avanza, dame la cura Para caer en tu sobredosis Rápido, más que sí Y aquí está pa' ti Oh, sí Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Que eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti No puedo ya disimular No, no Te truco y empiezo a temblar No, no, no Tírate la ropa Empiezas tú a desnudarte Estamos envueltos No miras y me pides más No, no, no Son dados los dos Perdí el control No se va ya Te voy solo sé Yo te siento Yo te siento Yo te siento Yo solo sé Que te siento Yo te siento Yo te analiza y me dice Que hice con la locura Sentir tu cuerpo Besar tu boca Sentir tu piel Y cuando me tocas Amándonos Haciéndonos uno Los dos Sigo sintiendo ese costilleo Y cuando te miro a la cara Veo Me está gustándole Está disfrutándolo Tú me pides más Soy medicina Que suena A mi cura Yo me pido No, no Solo la que tú me das Si no me das Pero tú Empiezas a desesperarme No, no Y me pides más No puedo ya disimular No, no Te toco y empiezo a temblar Y empiezas tú a desnudarte Me miras y me pides más Su lado sin poder Te iré con tres Me quedo y solo sé Que te siento Oh, 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 oh Solo sé Que te siento Oh, 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 oh Ella se siente muy excitada Y me toca Alocada Ponen el suelo la copa Sin darnos cuenta Nos quitamos la ropa Sexual Con pasión Mi ropa Por encima de mi cuerpo Calor Mi calor Cambiando de color Sobeteo con ella Y el juego está a su favor Amor Yo fui el primero Que encontré el sensor El maquillaje y el corrector Se aborran por el sur Y así mismo Ajá Echa que fuera tu erotismo Me encanta cuando te has visto Tiene magia Utiliza el mecanismo No puedo contigo Mami ya yo no recibo No hay medicina Que pueda a mi curarme Solo la que tu me das Si no me das De lo que Empiezo a desesperarme No voy Y de más No hay medicina Que pueda a mi curarme No voy Solo la que tu me das Si no me das De lo que Empiezo a desesperarme No voy No voy No voy No puedo ya disimular No, no Te toco y empiezo a temblar No, no Tírate la ropa Empiezas tú a desnudarte Estamos envueltos Mira si me pides mal Sudados los dos Perdí el control Te voy Solo sé Que te siento No, no, no Oh, 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 oh Lo sé Que te siento Oh, 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 oh Cante Mente, analiza y me dice Que Soy bendecido y afortunado Al tener a alguien como tú a mi lado W, Y, Y, Víctor Nacenetti ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video